Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de química básica. Se empieza a dar el tercer o cuarto de la ESO y bueno, ya no se os puede olvidar hasta el final, hasta el primer bachillerato, segundo bachillerato, etc. Tiene que ver con un número atómico, un número másico, electrones, protones, neutrones y es bastante importante, ¿vale? He tardado más de mil años en hacer esa tabla, no sabéis de difícil que es hacer una tabla en una pizarra velera, intentadlo, pero bueno, me ha quedado medianamente decente. Tengo una serie de datos y he intentado poner todos los ejemplos diferentes que os pueden caer, teniendo en cuenta incluso cuando no están los elementos en su estado fundamental, es decir, cuando han ganado o cuando han perdido electrones. Os cuento un poquito la teoría. La teoría dice que el núcleo está formado por protones positivos y neutrones en una determinada relación y a su alrededor, dando vueltas, están los electrones, que son negativos. De manera que en el estado fundamental todos los elementos tienen el mismo número de protones que de electrones. Y ese número de protones y de electrones coincide en su estado fundamental con el número atómico, ¿de acuerdo? Vale. Que es Z, por cierto. Número atómico, Z. Número másico, A. Número másico es lo que se utiliza para calcular la masa molecular de una sustancia o de un alimento. Estáis hartos de hacerlo en estequiometría para calcular la masa molecular de un mol de agua o de oxígeno o de lo que sea. Ese A y ese Z tienen que ver con estos numeritos de aquí, cuando os lo dan de esta manera. Este numerito de abajo coincide con el número atómico, con Z, y este con el número másico, con A. Esto es Z y esto es A. Entonces, si a mí me dan el boro, en este caso, un elemento con un 11 aquí y un 5 aquí abajo, el 5 es Z, el 11 es A. Y a partir de ahí, con lo que os acabo de contar, como no tiene carga, está en su estado fundamental, no ha ganado ni ha perdido electrones, y tendrá 5 electrones y 5 protones. 5 electrones dando vueltas alrededor del núcleo que tiene 5 protones. ¿Qué es N? Los neutrones. ¿Cómo se calcula? Ahora, restando el número básico menos el número atómico, restando A menos Z. Entonces, si yo tengo A, que es 11, y Z, que es 5, 11 menos 5, 6. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Vamos con el bromo. En este caso, el bromo me da dos datos. Que Z es 35 y que los neutrones son 45. Bueno, si Z es 35, como no tiene carga, está en su estado fundamental. Protones, 35. Electrones, 35. Solo nos faltaría el número básico. ¿Qué ocurre? Lo puedo hacer con una ecuación o de cabeza. Yo puedo poner en esta ecuación, M igual a A menos Z. Aquí podría poner, como M es igual a A menos Z, es decir, la M, ¿cuánto vale? 45. La A, ¿cuánto vale? No lo sé. La Z, ¿cuánto vale? 35. El 35 que está restando pasa sumando y me quedaría 45 más 35, que son 80. Lo puedo hacer con ecuaciones, como lo que voy a hacer ahora, o de cabeza. Y pensar, ¿qué número menos 45 me da 35? 80. ¿Bien? Lo que más rabia os dé, dependiendo de la sutura que tengáis, ¿vale? Vamos con el calcio. El primero ya que se complica porque tiene una determinada carga. Es un ión positivo, que también se llama catión. Y es dos más. ¿Qué significa que sea dos más? Primero tenéis que saber que lo único que gana, ganar o perder los electrones, al menos en química, los átomos, perdón, al menos en química básica, son electrones. Entonces, los elementos ganan o pierden electrones para alcanzar la configuración de un gas noble, una configuración más estable. Entonces, como es calcio dos más, significa que tiene dos cargas positivas más que negativas. ¿Cómo puede ser que el elemento tenga más carga positiva que negativa? Eso ocurrirá si ha perdido electrones. Si ha perdido electrones, tendrá más carga positiva. Por eso es más dos. ¿Cuántos electrones ha perdido? Dos. Al perder dos electrones, dos cargas negativas, tendrá dos cargas positivas de más. ¿Entendéis eso? Vale. Si es dos más, no es que ha ganado dos protones, cuidao con eso, sino que ha perdido dos electrones. Entonces, el calcio ha perdido dos electrones con respecto a los que tiene originalmente. ¿Cuántos tiene originalmente? Veinte. Si ha perdido dos, tendrá dieciocho electrones. ¿Cuánto valen los protones? Igual que Z. Veinte. Eso no cambia. Siempre coincide con Z. ¿Y neutrones? Fácil. Cuarenta menos veinte, veinte. ¿De acuerdo? Vamos con el neón. Es un gas noble. La A, el número básico, es veinte. Los protones son diez. ¿Cuánto valdrá Z? Diez. ¿Cuánto valdrá los electrones? No tiene carga, ¿no? Lo mismo que los protones. Diez. Y el número de neutrones es fácil. Veinte menos diez, diez. Algunos son fáciles. ¿Lo veis, no? Bien. En este no he puesto iguales y ahora veis por qué. Aquí tenemos seis de número atómico. Tenemos doce de número másico. Y de repente aparecen diez electrones. Que no coincide con Z, que es el número atómico. El número que debería tener en su estado fundamental. Si esto y esto no coincide es porque ha ganado o ha perdido electrones. En este caso, ha ganado electrones. Porque si Z es seis, originalmente tenía seis electrones. ¿Vale? Pero ahora tiene diez. Significa que ha ganado cuatro. Si ha ganado cuatro electrones, su carga será menos cuatro. ¿Bien? Ese seis es Z, coincide con protones. Seis. Y el número másico sería fácil. Doce menos seis, seis. ¿Qué elemento es? Bueno, ahora os digo qué elemento es. Pero tenéis que tener claro que el elemento tiene carga negativa. Menos cuatro. Porque tenía seis electrones, ha ganado cuatro, ahora tiene diez. Es un carbono. Z seis, hay que saber su memoria. La otra manera de saberlo, por eso lo he puesto también, es que a veces os dicen identificar elemento. Para identificar el elemento tenéis que saber Z y con el número de electrones. Pero con el número de electrones en su estado fundamental, no este. Este, hacer la configuración electrónica. Lo de uno S2, dos S2, de eso hay un vídeo. Entonces, con la configuración electrónica sabréis en qué termina. Y si por ejemplo termina en S2, pues será de la columna del verillo, magnesio, calcio, estroncio. Hay que saberse la tabla periódica de memoria, ¿vale? Nos quedan dos. Oxígeno. Dieciséis en el número másico. ¿Vale? Y aquí tenemos un diez. Diez electrones. Le pasa lo mismo que antes al carbono. Es menos dos. ¿Qué significa? Significa que ha ganado dos electrones con respecto a los que tenía originalmente. Si al ganar dos electrones ha terminado teniendo diez, es porque al principio tenía ocho. ¿Lo entendéis? Ocho más dos que ha ganado diez. Y con estos datos ya es muy sencillo. Dieciséis menos ocho serían los neutrones. Y ocho que es Z, son los protones. Y este es parecido, pero en este caso partimos de Z, que es nueve. El elemento me pone que es negativo, es el flúor y es negativo, es un anión. Si es nueve originalmente, pero ha ganado un electrón porque tiene carga negativa, tendrá finalmente diez. ¿Vale? Los protones son los protones son lo mismo que Z y los neutrones, diecinueve menos nueve, diez. Fijaros que tanto este como este como este como este tienen la misma configuración electrónica. Los cuatro serían estables. El carbono con cuatro electrones de más, el oxígeno con dos electrones de más y el flúor con un electrón de más, tienen la misma configuración que el neón, que es un gas noble. A esto tenderán todos los elementos, al tener la configuración estable de un gas noble. Y en eso se basa la química en que los elementos comparten o ceden o dan electrones. Como veis, no es muy complicado practicarlo, aprenderos dos formulitas de memoria y como siempre, si lo hacéis, aprobaréis. Hasta luego chicos, chao.